La salsa de soja, vamos a hacer. Me he quemado. Buenos días familia, hoy tenéis prisa, queréis hacer algo de comer que sea rápido, nada mejor que un wall, de lo que sea. Yo lo voy a hacer de pavo, con granada, aprovechando que ahora es el tiempo de la granada. Ahora, como podéis ver, en trozos generosos he cortado una cebolla, es roja porque no tengo blanca. Vamos a saltear a fuego fuerte. En este momento que empieza a querer transparentar, voy a añadir el puerro que como podéis ver lo he cortado por la mitad y en tira. Lo vamos a saltear un par de minutos también. Ya que lo tenemos en este punto, añadimos la pechuga de pavo, que también la he troceado en tira. Vamos a saltear hasta que pierda el color a crudo. Las cantidades y los ingredientes los dejaré al final del vídeo y en la cajita de descripción. Ya que lo tenemos así, vamos a añadir un poquito de sal, no nos podemos pasar porque luego lleva salsa de soja. Vamos a añadir la salsa de soja, vamos a saltear, que coja los sabores. Vamos a añadir el sésamo, como una cucharada. Y ya lo tenemos listo. Vamos a retirar del fuego y vamos a emplatar. Y así presento esta receta rápida, sencilla y no por eso menos rica. Si os ha gustado, dadle al like, suscribís a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Y no olvidéis clicar la campanita para que YouTube os avise cuando subo una nueva receta. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!